En Casablanca, hermosas melodías, hermoso Trinan del Alpa Tony Es nuestro huayno con Alpa, el sentimiento más puro para llegar a más corazones Hoy expresando su sentimiento, aquí está Eli, Lores, la Miski Miski Con alma, corazón divina, para usted las familias del Perú y el mundo Partista que engala en escenarios, partista que cautiva corazones Y con sentimiento para todo el Perú, para nuestros amigos del Norte, Centro y Sur Costa, Sierra y Selva y el Oriente Peruano Y damos la bienvenida a la Miski Miski, Eli Flores Eso, así, bienvenida Buenas noches Eli, ¿cómo estás? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo Perú? Aquí estoy yo otra vez Para robar tu corazoncito Para indulzar toda su cita Vamos a hacer gelitos dinos con el ARPA Promotar el lento alfis Gracias ¡Túces y líos del Perú! ¡Vamos maestros! ¡A recoger por el mundo y el estorcero! ¿Dónde están aquellos momentos tan felices que tú y yo pasamos? Solo me quedan los recuerdos, los beños que vivimos Amor, amor ¿Dónde están aquellos momentos tan felices que tú y yo pasamos? Solo me quedan los recuerdos, los beños que tuvimos Amor, amor ¿Cuánto te quiero? Sufra no tenerte Quisiera morir Solo me quedan Llorar y silencio Mi amor ¿Dónde están aquellos momentos tan felices que tú y yo pasamos? ¿Cuánto te quiero? Sufra no tenerte Quisiera morir Solo me quedan Llorar y silencio Mi amor ¿Dónde están aquellos momentos tan felices que tú y yo pasamos? ¡Vamos! Grandiosa versión musical Para quienes amamos con el corazón puro, verdadero y sincero Para ti amor eterno Eterno y mi corazón Y nos vamos al incontrastable guancayo ¡Hurria! 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 Echa paso, echa paso ¿Dónde están aquellos momentos tan felices que tú y yo pasamos? Solo me quedan Solo me quedan los recuerdos más bellos que tuvimos Amor 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 No sé si podré vivir sin mirarte Si tu amor es mi fin Ruego al divino que vuelva junto a mí El tenerte a mi lado ¡Vamos! Y a bailar, a bailar todo el Perú Porque aquí en el escenario brilla Nuestra miski, miski ¡Eli Flores! ¡Volidad! Con su canto venga a la escenario Con su voz que cautiva corazones Juntos a los grandes maestros Los dulces y ríos del Perú Y en el arpa El gran maestro Ángel Quinojo ¡Sí, señor! Y ahora, mueve la cintur ¡Mueve la cintur! ¡Sí, torita, sí, torita! ¡Sí, torita, sí, torita, corazón! ¡Sí, torita, sí, torita, sí, torita! ¡Sí, torita, sí, torita, sí, torita, corazón!